En muchos casos que trato yo, más que trabajos de magia blanca, de endulzamiento, hace falta más bien hacer limpieza y hacer más por el lado de trabajo de armonización, porque suele suceder que dos personas se aman, se quieren, están conectadas, entonces el uno piensa en el otro, las dos personas tienen esa telepatía, uno piensa una cosa y lo mismo está pensando la otra persona, y sin embargo están separados porque no se comunican con inteligencia o hay problemas en la comunicación, en el diálogo, en la charla. Entonces en estos casos no se trata tanto de hacer endulzamiento, más bien se trata de trabajar la limpieza, la armonía, el equilibrio energético, emocional, mental. Yo sé que para las personas resulta más tentador trabajar el endulzamiento, de hecho yo lo hago el endulzamiento, lo mismo que la gran mayoría de los brujos, de las brujas, de los llamanes, llamanas y personas que hacemos este tipo de ayuda, el parapsicólogo, el parapsicóloga. La cuestión está en que si está fallando el diálogo en la pareja y los dos han entrado en una situación confusa donde no pueden ponerse de acuerdo, más que endulzamiento faltan trabajos, en todo caso de limpieza, de armonización espiritual, energético, pero no estoy hablando de solo trabajos mentales o trabajos que tienen que ver con lo psicológico, sino más bien estoy hablando también de lo mágico, de lo energético y también de lo psicológico, no estoy diciendo que no hable de eso, pero en muchos casos pasa por eso, la reconexión con la pareja o que tu ex pareja retorne a tu vida y que te dé una oportunidad o que tú retornes a la vida de tu ex pareja y que los dos se den una oportunidad. A veces pasa, y en muchos casos pasa esto, por problemas de diálogo, de comunicación, desentendimientos, malos entendidos, suposiciones equivocadas, como él no te dice qué es lo que le pasa, tú supones que quizás no te ama más, quizás está hablando con otra mujer, quizás hizo algo que a ti te hace sospechar de que esté siendo infiel y puede que eso no sea así, puede que sea tu mente nada más. Casi todos los días escucho a alguien, alguna persona que acusa a su pareja de infidelidad y en el 50% de los casos están equivocadas a sus posiciones y en otro 50% también están acertadas, no estoy diciendo que cuando la persona no intuya eso no sea así, pero no es 100% así. Muchas personas se equivocan, le ponen un pleito, un problema a la pareja, la acusan de infidelidad, de que está raro, de que cambió, de que tiene otra energía y no están entendiendo cómo reconectar con la pareja, simplemente están culpando a la pareja, la están acusando, la están maltratando, la están castigando y por ese lado no vas a reconectar con tu pareja ni crear una relación sana. Pero si atrapo a mi esposo que es infiel, le voy a hacer un escándalo, Rodrigo. Bueno, puede ser que en un primer momento le hagas un escándalo, eso es muy humano y nos podría pasar a todos, ¿no? Si encontramos a nuestra pareja en una situación de infidelidad, enojarnos, no sé, decirle todo, discutir, pelear, agarrar la maleta, irse, pero después uno tiene que reflexionar. Al segundo día tú tienes que reflexionar y poner en una balanza qué pesa más, la infidelidad o el amor. Porque muchas de las relaciones que yo he visto que han durado 40, 50, 60 años, han estado toda la vida juntos y han sido hermosas relaciones, han atravesado por pruebas difíciles, como, por ejemplo, por alguna situación de infidelidad. Entonces, el amor es la fuerza más poderosa. Si hay amor y amor de buena vibración y sanación y buen diálogo, se puede superar todo. Lógicamente, esto no significa que como un tonto debe uno perdonar una infidelidad sistemática. Todo el tiempo te es infiel tu pareja. Eso es distinto. Empecé este video hablando de que a veces no se requiere tanto endulzamiento. Y eso que yo hago cuando sigo los procesos míos, hago un endulzamiento por semana. Pero apunto mucho a lo psicológico. Creo que en muchos casos es más psicológico, emocional. Y en todo caso, la armonía de la energía más que los rituales de magia blanca para atraer. O sea, hacer otra clase de rituales o otra clase de magia. Creo que eso es más efectivo. Porque cuando dos personas se aman, ya la conexión está. Ahora, es muy fácil equivocarse cuando tú amas a tu pareja y sientes que tu pareja ha arruinado todo y la culpas, solo culpas, lo maltratas, le dices que ha jodido todo, le reprochas todo el tiempo. Por ese camino se va a destruir cada vez más la conexión, el amor. Tú puedes estar enojada el primer día. El segundo día tienes que pensar con equilibrio. Porque si no, la conexión se va a perder. Y una vez que se perdió definitivamente la conexión podemos hacer todos los rituales de amarre, endulzamiento, magia blanca, roja, verde. Se terminó. No se va a poder hacer nada. Entonces, mientras haya conexión hay que cuidarlo eso. Y no trabajar solo el endulzamiento. Porque en muchos casos, como expliqué, ya está el amor, la pasión, el deseo, la energía sexual, el amor profundo. Eso ya está. Simplemente los dos tienen que encajar, tienen que conectar. Y eso requiere un trabajo en las energías, en el equilibrio energético, en el equilibrio emocional, en la inteligencia emocional, en saber cómo dialogar con tu pareja, en la comunicación. La comunicación es una cuestión psicológica, Rodrigo. La comunicación es energía. Las palabras que salen de tu boca son energía. Tú emites palabras con la energía del amor y vas a recibir lo mismo. Tú dices te amo, pero en el fondo guardas rencor, deseo de castigo, falta de perdón, etcétera, etcétera. Es esa la energía que tú estás moviendo, aunque tú digas te amo. Si tú estás confusa, amas a tu esposo, pero te sientes defraudado, y lo quieres castigar, son esas dos energías las que estás emitiendo. Entonces, todas estas cosas hay que trabajarlas. Y el amor es la fuerza más poderosa. ¿Usted se ama con su pareja? Ok. ¿Está en crisis? Si el amor es poderoso, esta crisis se puede superar. No hace falta alimentar mucho más el amor. Hace falta a veces equilibrarse un poco. Equilibrar la energía, lo espiritual, lo emocional, y no desbordarse.